Seguimos aquí en Actívate ya en los últimos ejercicios, esta ya es la última vuelta. Vamos a empezar ahora a hacer un yemo neutro con patada de brazo. Entonces, vamos a hacer, vamos a ponernos en esta posición, espalda recta, trabamos y activamos el abdomen, sacamos nuestros glúteos y hacemos un yemo neutro y una patada. Volvemos, yemo neutro, patada. ¿Listo? 30 segundos. Vamos. Muy bien, ahora vamos a hacer vuelta al mundo, ya sabes, pones tus muñecas hacia el frente y giramos hacia arriba, chocamos y volvemos. De esto vamos a hacer 30 segundos. Vamos. ¡Gracias! Muy bien, aquí vamos a hacer tres vuelos. Este está bastante complicado. Si no puedes hacer todos juntos, lo dividís. Porque vamos a, me voy a poner en esta posición en diagonal. Sacamos glúteos, nos ponemos espalda recta y hacemos. Vuelo hacia atrás. Vuelo hacia los costados. Y vuelo frontal. Y de esto vamos a hacer 30 segundos. Te lo vuelvo a repetir. Es hacia atrás, hacia los costados y hacia adelante. 30 segundos de esto. Vamos. ¡Gracias! 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 Perfecto, terminamos nuestros tres ejercicios de esta última vuelta. También podés agregar flexiones de brazos si quieres. Y si no, está perfecto. Y ahora volvemos a retomar desde el primer ejercicio. ¡Gracias! 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 Estos tres últimos ejercicios casa. Ya sabes que si querés, como te dije antes, le agregas flexiones y estamos de 10. Si no, no. Vamos y ahora sí hacemos los últimos tres y ya terminamos con el entreno del día de hoy. ¡Gracias! 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 Perfecto, qué entreno el día de hoy. Bueno, espero que les haya gustado, que lo hagan. Ya sabes, esto queda grabado, lo podés volver a ver si lo querés hacer. Si no lo hiciste y solamente viste, ya sabes, queda ahí posteado en la página de YouTube de Canal 14 de TIC. Ahí vas a encontrar este entreno y muchos más. Yo te voy a estar esperando en la próxima semana para que sigamos activando nuestro cuerpo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.